¿Qué gustaría ser una persona cercana a ti, sufrir una situación, por ejemplo, de violación, en este caso? Para hablar concretamente sobre el aborto y sobre la opción que tiene cada mujer sobre su cuerpo también. Por ejemplo, tu hija. Perdona que sea tan cruda la pregunta, pero en el fondo, para ir al grano, tiene que ver con ponerse en esta ficción, ponerse en este escenario. ¿Cómo sería tu reacción con respecto a eso? Una situación límite donde la vida puede ser muy buena, pero también tenemos que pensar en la vida de tu hija y en el futuro de tu hija. ¿Cuál sería tu posición con respecto a eso? Yo creo que el horror de pensar en una violación, la rabia que uno tiene en ese momento y la ansia de protección de la persona que uno quiere y que ha sufrido una cosa horrible, uno efectivamente le llegan a plantearse muchas cosas. ¿Te lo plantearía? No, yo creo que todo el mundo, legítimamente, en una situación de un horror, como puede ser el caso de una violación, se plantea muchas cosas. Yo soy una convencida de verdad, del valor de la vida, como un valor fundamental. O sea, yo, sinceramente, y entendiendo el tremendo dolor, la rabia, y que uno evalúe todas las alternativas, incluso la sed de venganza que uno tiene en una situación de ese tipo, yo creo que finalmente, ¿verdad?, uno tiene que pensar en el bien de su hija, en el bien de otra vida que está también ya engendrada y conseguida. Y entendiendo la rabia que puede darse en una situación así, y lo difícil que es, creo que le había un valor fundamental. Pero, ya, una cosa es la rabia personal y el trauma de esta futura madre que fue violada, que fue, digamos, convertida en una víctima. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si el violador era una persona, bueno, claramente enferma, desajustada? Pongamos el peor escenario, drogadicto, con alguna enfermedad mortal, ponte tú, con VIH. Una cantidad de situaciones así, bien escabrosas. ¿Qué pasa con aquello de defender el derecho de ese niño de no venir al mundo con esas condiciones tan dramáticas y tan adversas, desde el inicio? Si nosotros decimos, bueno, todo el niño que tenga que venir al mundo debería hacerlo en las mejores condiciones, donde los padres le puedan ofrecer una buena vida, educación, salud, etc. Y ya de partida, ese escenario para ese niño y ese futuro para él es el peor y el más dramático. No es más noble decir, mejor que no llegue. No hay nada más noble que dar el derecho a vivir, porque finalmente es el derecho a ejercer la oportunidad de poder vivir. Yo no conozco a nadie, nadie, ¿verdad? Que incluso estando en situaciones difíciles, difíciles, cuando llega el momento incluso de morir, no se aferra a la vida. Mira, la vida es un valor maravilloso. Si uno, a cualquier persona le determinara, mira, sé que tu vida no va a ser tan perfecta, así que mejor te doy el derecho a no nacer. No nacería ningún niño enfermo, no nacería ninguna persona, ¿verdad? En situaciones de dificultad y tanta gente, ¿verdad? Vive y que finalmente hace gente tremendamente valiosa. Yo te quiero poner un ejemplo, Carola. El caso de Karen Espíndola, es un caso que durante el gobierno de Michelle Bachelet, ella pidió el aborto terapéutico porque sabía que su hijo venía con problemas importantísimos, digamos, que eran incompatibles gracias con la vida. Y justamente ella no fue escuchada, digamos, y tampoco fue acogida a su petición. Y finalmente su niño nació, vivió con ella durante dos años, murió, cosa doblemente terrible, y finalmente ella la transformó en una persona ahora sin ningún recurso, porque el gobierno no amparó, digamos, lo que pasó después de que naciera esta guagua. Está bien, no puede abortar, pero por un lado uno dice, el gobierno o el país o el mundo, el Estado, tienen que amparar a esta mujer que tiene que dedicarse las 24-7 a cuidar a su hijo y no puede hacer las actividades normales que le generan recursos a la familia. En este sentido, ¿cómo debería apoyar el gobierno, el Estado, quiero decir, a estas mujeres que no se les permite tampoco decidir sobre lo que pasa en su cuerpo, sobre lo que pasa también con su propia salud? Oye, aquí siempre es la discusión entre verdad y el derecho a decidir con nuestro propio cuerpo y el derecho del niño a nacer. Yo creo en la libertad profundamente y en la libertad como un valor fundamental a tomar las decisiones, pero la libertad de una persona termina donde empieza la libertad de otra. Y hay una vida por medio y también está la libertad y el derecho de ese niño a vivir. En casos horribles y muy difíciles, casos de mujeres, también hay niños que viven y que son un regalo para la vida también de esa madre y esa familia. Yo no creo que sea derecho de uno a determinar cuál sí y cuál no. Yo creo que finalmente es deber del Estado proteger a todas las personas, pero sobre todo a las personas que más lo necesitan y justamente un niño que está por nacer y es una persona que también debe ser defendida. Claro, justamente dice, el niño que está por nacer, el niño nace. ¿Quién se hace cargo de este niño? En el fondo la madre tiene que hacerse, como lo que te pregunté recién, digamos, la madre se hace cargo de este niño que obviamente necesita más recursos, más medicamentos porque tiene, no sé, alimentarse a través de una sonda, no puede caminar, tiene que estar la madre constantemente. En el caso de un niño que venga en condiciones de enfermedades. Hay otros tipos, claro, hay varios tipos de enfermedades que hacen que no sea viable, digamos, el embarazo. Como te mencionaba justamente el caso icónico de Karen Espíndola, ella ahora dice, ahora yo he escuchado declaraciones de ella, he escuchado a través de Twitter buscando trabajo porque quedó en bancarrota con la enfermedad de su hijo y su hijo más encima se le murió. Entonces, ¿no se puede de alguna manera compensar a esta madre que ya sufrió de manera económica o ayudarla a través del tiempo cuando su hijo, que no que esté por nacer, su hijo que ya ha nacido, esté en este mundo, digamos, con los problemas que tiene un niño que está enfermo? Sí. El gobierno, o sea, yo digo, el Estado tendrá esa responsabilidad y creo que es un derecho también, de alguna manera. Bueno, hay miles de madres y padres que sufren diariamente por las enfermedades de sus hijos, que enfrentan con mucha dificultad el tema del cáncer que estamos hablando. Yo he estado con muchos padres y que están, que incluso de regiones, que tienen que tratarse los niños en Chile y un sufrimiento enorme porque no tienen quien los cuide fuera de su casa. Las madres tienen que venir con los niños a Santiago, los otros niños quedan. O sea, la verdad es que la dificultad de la enfermedad de un niño es permanente y a todos los padres y a todas las madres. Y si bien en nuestro país ha ido avanzando en una situación de apoyo y ayuda, todavía nos falta muchísimo para decir que cualquier persona que se enferme está 100% todo asegurado que no va a pasar nada, que nadie va a sufrir, que va a ser todo estupendo. Eso es una irrealidad. El sufrimiento de un hijo para una madre es devastador. Y no va a haber nadie, ningún Estado, y el que me diga que va a haber un Estado, un gobierno que solucione todo eso, una madre es una mentira gigantesca. Es un dolor enorme. Y si bien como país se ha avanzado en generar un sistema de salud mejor, que dé mejores garantías y mejores protecciones, todavía no va a ser, y no va a ser nunca capaz un Estado de garantizarle el no sufrimiento a una familia, a una madre, con el tema de un hijo. ¿Cuál sería la opción? ¿Considerar el aborto, por ejemplo, terapéutico o de ninguna manera? Es que el aborto terapéutico en otro lugar, el aborto terapéutico es justamente para que una madre cuya vida está en peligro por el embarazo, que quitando el embarazo no muera la madre. Eso es el aborto terapéutico, no es totalmente diferente a lo que estamos conversando. Y a ver, la vida, el valor de la vida, no vale menos la vida de una madre que la vida de un hijo vuelta por nacer. Y los doctores están obligados y deben tomar todas las medidas necesarias para salvar la vida de una madre en peligro, ¿verdad? Tomando las medidas necesarias. Si fruto de eso, indirectamente, muere el hijo, eso no es aborto y no está condenado y no tiene absolutamente ninguna sanción porque lo que se busca es salvar la vida. Y eso se hace, y se hace realmente en Chile, y está obligado el médico tomar la vida. Gracias. Gracias.